Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder estar compartiendo ese tiempo con todos ustedes. Estoy súper feliz de poder dedicar este espacio en la mañana para que hablemos de Dios, para comunicarnos con Dios. ¿Y qué tal si hacemos eso en esta mañana? Comunicarnos con Dios de la manera más sencilla y sincera posible. Que tú puedas ponerte en la posición que quieras estar, sentado, parado, acostado, en la que tú te sientas más cómodo para comunicarte con tu Dios. Y que puedas cerrar tus ojos y darle gracias al Señor. Y decirle muchas gracias, mi Dios, por esta mañana. Me siento bendecido de poder estar un nuevo día en tu presencia. De poder estar un nuevo día cerca de ti, Señor. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ellos, Señor. Y estoy seguro de que en este instante, Señor, me estás escuchando. Me estás escuchando, me estás viendo, Señor. Tienes tu mirada en mí, Jesús, porque me amas. Porque me amas. Porque eres, Señor, Jesús, mi Padre. Y como mi Padre, Señor, sé que me amas y sé que estás cerca de mí. Sé que estás cerca, Dios. ¿Qué tal si repites eso, Señor? Yo sé que tú estás cerca. Yo sé que tú estás escuchándome, Señor. Ves mi situación. No me dejas solo en mis momentos difíciles, Dios. Tú celebras mis momentos de victoria. Tú estás conmigo, Jesús. Hoy te podemos sentir en esta mañana porque sé que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y aún en momentos cuando no lo podamos ver, aún en momentos cuando no lo podamos sentir, Señor, yo sé que tú estás obrando, sé que estás haciendo algo grande en mi vida, Señor. Gloríficate, Jesús. Gloríficate, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos, Dios. Que tú le puedas decir, Señor, mi casa te necesita. Mi matrimonio te necesita, Señor. Mi trabajo te necesita. Gracias, Jesús, por la victoria que nos diste en la cruz. Porque aunque yo merecía estar ahí, Señor, tú moriste por mí. Tú lo hiciste por mí. Y en muchas ocasiones lo he olvidado. En muchas ocasiones lo he olvidado, Señor. Gracias, Jesús. Iglesia, quiero en esta mañana tan especial hablarles de un tema que se llama, lo he titulado, Lo olvidé. Y quiero comenzar hablando de justo con lo que terminé orando. Y es, Dios murió por nosotros. Dios pagó todo ya y lo olvidamos. Y quiero ser lo más sincero y hablarles de la manera más sencilla posible porque sé que así lo haría Jesús. Y quiero, pues, decirles, iglesia, que hemos caído en el error de olvidar cuánto Dios nos ama. Si tú te pones a pensar, si Dios no nos amara, ¿por qué habría mandado a Jesús, que era su único hijo, a morir por nosotros? Eso es tener un amor de otra dimensión. Y lo olvidamos. Caímos en el error de olvidar cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios nos quiere cerca de Él. Pero sé que muchas circunstancias de la vida, muchas situaciones de la vida, nos han hecho creer que no somos dignos de acercarnos a Él. Que así, que así sucios, no nos podemos acercar a Él. Y yo quiero recordarte lo que has olvidado. Incluso quiero recordarme a mí mismo lo que he olvidado. Y es que Jesús nos acepta y nos abre sus brazos y nos ama como somos. Nos recibe en casa como somos. Él ha abierto su corazón para recibirnos, para guardarnos, para atesorarnos. Porque yo estoy seguro y estoy convencido de que tú eres un tesoro para Dios. De que tú eres algo tan preciado para Dios y Él quiere cuidarte. Pero lo has olvidado porque las situaciones de la vida, las circunstancias por las que está pasando el mundo, tantas cosas, tanta maldad, tanta corrupción, te han hecho olvidar del buen Dios que tienes al lado. Te han hecho olvidar cuánto Dios te ama. Y yo esta mañana te lo quiero recordar las veces que sean necesarias. Así sea mil veces que te tenga que recordar que Dios te ama, que Dios te acepta, lo haré. Y quiero, y quiero leerte una palabra que está en Segunda de Reyes 17.38. Y dice, no olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. El pacto, el pacto. Dios te ha hecho muchas promesas. Dios te ha hecho muchas promesas. Aquí específicamente podría estar refiriéndose al pueblo de Israel, pero yo tomo esta palabra para hoy decirte con autoridad, no olvides la promesa que Dios te dio. Si Dios te prometió hace mucho tiempo que ibas a servirle a Él o que ibas a ser útil en sus manos, y en ese momento te sientes inútil, ese es el momento de que desempolves esa promesa y no olvides el pacto que Dios ha hecho contigo. No olvides el pacto que Dios ha hecho contigo. Porque lo que Dios dice no es mentira. Lo que Dios dice es la verdad que hoy debemos atesorar en nuestros corazones. Porque Dios no se arrepiente de las cosas que dice. Dios no se arrepiente de haberte creado. Incluso Él sabe que tú cometes muchos errores. Él sabe que yo cometo muchos errores porque día y noche nos ve. Pero este es momento de que tú puedas creer en esas promesas que olvidaste. Y por eso he titulado así la predica. Lo olvidé. He caído en el error de olvidar cuánto Dios me ama. He caído en el error. Pero estamos a tiempo, iglesia. Creo que estamos a tiempo de recordar que Dios nos ama aún cuando estamos sucios. Y sé que tal vez han habido situaciones que te han hecho sentir tan sucio, tan sucio, que has sentido vergüenza de acercarte a Dios. Pero Dios no vino aquí por las personas limpias. Únicamente. Dios vino a rescatar a las personas que están perdidas. Y si tú te sientes perdido, pues es una buena noticia. Porque Dios está aquí para rescatarte, para encontrarte donde quiera que estés. Pero eso lo hemos olvidado. Tal vez estás pasando por un momento, una situación difícil, no sé, en tus finanzas, en tu casa. Y estás tan llena de cosas, tan lleno de cosas que has olvidado que ahí está Dios tratando de solucionar ese problema que para ti es tan grande y crees que te puede más. Ese problema que ha dañado tu fe, ese problema que ha deteriorado la paz que habías logrado obtener con arduo trabajo. Pero hoy te dice el Señor, recibe de mi paz ahí donde estás. Recibe la, recibe la, recibe la y solamente recibe la. No pienses en nada más. No pienses en que, no, no, no la puedo recibir porque la verdad, ayer fallé. Yo sé que todos fallamos constantemente y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero Dios es tan bueno, o sea, yo me quedo impactado de la bondad de Dios. Me quedo impactado, no, no, no me cabe en mi cabeza lo bueno que es Dios con nosotros. Y creo que esa es la verdad que nosotros debemos atesorar. De que Dios va a ser siempre bueno, Dios no va a ser malo con nosotros, jamás. No esperes un acto de maldad de parte de Dios porque no la vas a recibir. No vas a recibir jamás rechazo de parte de Dios. Jamás, jamás, jamás. Porque Dios así te ama, pero lo hemos olvidado. En mi experiencia personal yo te podría decir, han habido momentos donde he querido tirar la toalla y no me da ni siquiera vergüenza decirlo porque sé que mi error, mi problema va a ayudar a que otra persona que tal vez pueda estar pasando por lo mismo salga de eso. Y te digo, en muchos momentos he sentido como tanta presión en mi vida y he olvidado que Dios está ahí tratando de ayudarme, solucionando mis problemas. Incluso he olvidado que yo merecía ser crucificado. Y aún más importante, he olvidado que Jesús tomó ese lugar por mí. Y yo hoy quiero que lo recordemos y que no lo volvamos a olvidar. Y quiero que la palabra olvidar sea la idea principal de este tema. Porque es momento de recordar, de recordar nuevamente cuánto Dios nos ama. Y esta semana hablaba con un amigo y llegamos a la conclusión de que de que literalmente nosotros no hemos hecho nada para ganarnos el amor de Dios. Porque nunca podríamos hacer nada, porque no somos merecedores por ser simplemente pecadores. Pero ahí es donde interviene la gracia de Dios. Aunque no la merezcas, la recibes. Aunque no merezcas estar en su presencia, hoy estás en este instante. Porque en este instante Dios está gobernando tu casa. Y eso es lo que creo firmemente. En que este es el tiempo de que Dios comience a gobernar tu casa. Que el amor de Dios sea más, más, más fuerte que la condenación que sientes por los errores cometidos. Y siento que muchas veces nos hemos cohibido de disfrutar la vida que Dios nos da. Porque hemos olvidado que Dios es un Dios alegre. Siento que muchas veces nos hemos detenido de tener experiencias con Dios por solo el simple hecho de sentirnos apagados, de sentirnos fríos. Porque la frialdad también, tal vez ha entrado a tu vida, ha tocado la puerta de tu corazón. Y sin intención tú has abierto esa puerta. Pero hoy el Señor la está cerrando. Y donde hay frialdad, el Señor derramará su fuego para hacerte sentir en casa. Porque eso es lo importante. Eso es lo primordial. Sentirte en casa. Estás en casa. Ahí donde estás, estás en casa. Porque no importa donde estés, estés en tu trabajo, estés en tu casa, estés en tu estudio. Tu hogar es donde estás, donde estás con Dios. Ese momento íntimo, ese es tu hogar, ese es tu verdadero hogar. Y yo quiero que hoy tú lo recuerdes. Porque también dice en ese versículo que les leí, en 2 de Reyes 17.38, dice Y en medio de nuestra experiencia de haber olvidado cuánto Dios nos ama, hemos recurrido a buscar una solución en otro lado. Tal vez en el licor. Tal vez has buscado la solución en el sexo. Tal vez has buscado la solución en la inmundicia sexual. Pero ya no te culpes por eso. Porque hoy Dios te perdona y te hace nuevo. Hoy eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Porque donde había dolor, Dios ha comenzado a poner su mano. Donde había enfermedad, Dios está comenzando a poner su mano. Y este es momento de que ya no olvidemos eso. Es momento de que ya no lo olvidemos. Es momento de recordar cuán preciados somos para Dios. Y estoy seguro que las personas que tienen mucha plata, las personas millonarias que tienen muchos tesoros, los cuidan. Si tú ves, no sé, vas a un banco y tienen la plata, no sé, en la caja fuerte. O cosas así. Es lo mismo. La tienen segura. Eso mismo está haciendo Dios contigo hoy. Tú eres algo de valor. Tú eres algo de valor para el Señor y Él te tiene seguro. Él te tiene guardado, te tiene reservado para Él. Y no creas que Dios no te escucha. Y no creas que Dios no te observa. No creas que Dios no está para ti. Porque en este momento, Él está a tu lado. Él está cogiendo a tu mano y diciéndote, aunque sientas ya no poder. Porque yo he sentido eso, iglesia. He sentido momentos que ya no puedo más. Pero en ese momento donde yo siento ya no poder más, Dios coge con su mano y me levanta. Y muchas veces, en esos momentos donde he sentido no poder más, es porque he olvidado que mi fuerza está en Dios. Que mi renuevo está en Dios. De que la gracia de Dios me alcanza y me acepta como soy. Y no me juzga por mi condición. Y que esa sea la verdad que hoy proclamemos en nuestros corazones. Y que tú puedas cerrar tus ojos y creer en eso. Que tú puedas creer cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te acepta. Que cierres tus ojos y le digas muchas gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. He olvidado que me amas, Señor. Pero hoy quiero recordarlo y volver a sentir tu amor. Quiero cortar con esas cosas que me condicionan para acercarme a ti. Quiero cortar con esas cosas que me detienen, Señor. Que me frenan de poder alimentarme de ti. Hoy deseo tu presencia como nunca. Y te quiero volver a sentir como esa primera vez que te conocí, Señor. Cuando me mostraste de tu amor. Me mostraste que sí se puede vivir en un mundo que tal vez es cruel. Porque eso fue lo que tú hiciste, Señor. Cuando me encontraste, me diste una nueva esperanza. Me diste una nueva oportunidad, Señor. Y yo hoy quiero recibirla nuevamente. La nueva oportunidad. La nueva oportunidad de vivir aferrado a ti. Gracias, Dios. Gracias porque me amas. Me aceptas. Y que tú comiences a decir todas esas cosas que has olvidado. Si tal vez has estado enfermo. Si tal vez has estado en una situación de salud muy fuerte. Que tú puedas recordar que Dios es tu sanador. Y decir, yo creo que Dios es mi sanador. Incluso si puedes escribirlo en el chat. Sería excelente. Escribe, Dios es mi sanador. O si has olvidado que Dios es el que provee en tu casa. Escribe, Dios es mi proveedor. Si tal vez has sentido la ausencia de un padre. Escribe, Dios es mi padre. Y ya no lo quiero olvidar. Dios es mi padre y ya no lo quiero olvidar más. Porque no nos queremos alejar de ti, Señor. No nos queremos ir más de casa. Así como el hijo pródigo volvió a su casa, Señor. Así quiero estar cerca de ti. Cerca de ti, Señor. Entender que jamás tus brazos han estado cerrados para recibirme. Jamás tus brazos han estado cerrados para adoptarme, Señor. Para abrigarme, para cobijarme, para protegerme de la maldad. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te glorificamos. Y te necesitamos, Señor. Y que en este momento, iglesia, tú puedas hacer algo muy especial. Muy especial. Que puedas preparar una ofrenda para Él. Que puedas preparar algo que te diga, Señor, aquí estoy. Que tú le puedas decir al Señor, aquí estoy. A través de tu ofrenda, a través de tu diezmo. Y que no lo hagas por hacerlo. Que lo hagas de corazón para Dios. Sé que hay muchas personas que han tenido en su corazón el deseo de dar algo más. Dar la milla extra. Ese es el momento de que lo des. Ese es el momento de que le muestres al Señor, aquí estoy, Señor. He caído mil veces. Pero mil veces más tú me has levantado y aquí estoy honrándote a ti. Por eso. Aquí estoy ante ti honrándote porque has sido un buen padre. Tú eres un buen padre, Señor. Y hoy aquí traemos estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias, Señor. Todo lo que tenemos, Señor Jesús. De todo lo que tenemos, Señor Jesús. Hoy damos y levantamos para ti en honra. Porque nos nace honrarte, Dios. Nos nace honrarte y decirte que te admiramos. Porque aún viendo lo peor de mí, no te has ido. Aún viendo lo peor de mí, no te has ido, Jesús. Quiero entregarte mi corazón en esta mañana. Quiero entregarte mis ofrendas ante ti. Que la veas con amor, Señor. Y que suba ante ti con un olor fragante, Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Iglesia, fue para mí un placer compartir este tiempo con ustedes. Y no olvides que Dios te ama y te acepta como eres. No olvides que Jesús está contigo. Jesús está en tu barca. Y no lo olvides. Es para mí un placer haber podido compartir esta palabra con ustedes. Y no está de más recordarte que... Que no has hecho nada para merecerlo, pero recibes gracia. No has hecho nada para merecerlo, pero recibes el amor de Dios. Así que Dios te bendiga. Y espero tengas una buena semana. Y... Nos vemos en una próxima ocasión. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código. O si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.